La vocación no se debe de perder nunca y debe ser inquebrantable. Yo decía cuando llegué a México, si en el camino de estar luchando por ser un artista reconocido o no, pero por hacer mi obra, muero en el camino, valió la pena, tiene sentido. O sea, la vocación debe llegar de plano, así con una vocación inquebrantable hasta la muerte. Yo creo que una pasión por lo que uno ama, por lo que uno quiere, pues es así. Y además cuando ya llega el tiempo de que uno se va, es cuando ya no va a poder producir nada y un artista tiene que ser productor hasta el último momento de su vida. Yo creo que el ser humano, hasta el último respiro, está pensando cuando es un creador en lo que hubiera querido hacer o que pueda vivir para hacer más. Eso es parte de la esencia humana, de la condición humana. Así como hay la condición humana para destruir, hay una condición humana maravillosa para construir. Yo he entrado a muchas disciplinas que no eran la mía y que lo he podido hacer. Por ejemplo, yo pensaba que me faltaba hacer arquitectura y hace tres años empecé a hacerla y ya llevo dos edificios. Bueno, si eso no es hacer arquitectura, y en mi estilo, pues. Entonces, pues no me paran, como ves, y mientras tanto en el camino alguien quiere una monumental, pues la diseñamos, ¿por qué no? O quiere un desfile de modas, pues lo hacemos, ¿no? O quiere en joyería, pues también lo hago. Es que no puedes parar y eso es lo que te mantiene con vida, con ganas de seguir adelante, de transformar, de hacer más. A mí me gustaría que a lo largo, un día, quizá puedan entender que todo se hizo con una conciencia plástica, con una pasión, con un amor a la creatividad, con una entrega, y se hizo una obra. Y que una obra es con todas las obras que hace un autor. Y que ya que no esté aquí, entra la cuestión del tamiz y ya se detendrá o se irá para abajo. Es muy emocionante celebrar un momento tan especial para Acatlán, porque, bueno, yo lo he vivido desde que se abrió la escuela, y he participado también haciendo cosas en Acatlán, o dando una plática, o estas cosas. Y como soy universitario, pues quiero felicitarlos y decirles que la universidad vive y vivirá siempre, y Acatlán fundamentalmente porque es un brazo profundo de la universidad. Acatlán fundamentalmente porque es un brazo profundo de la universidad. Gracias por ver. Gracias.